¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, gente linda de Tío Pugio? Por aquí nos encontramos en este hermoso verde que tiene Tío Pugio en este predio del ferrocarril. Uno de los símbolos, porque sí, es referencia de cada uno de los pasajeros de esta transitada Ruta Nacional Número 9. Bueno, por aquí nos encontramos para ser los titulares y para ir a los adelantos que tenemos en esta edición de Infocop. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos batiéndonos en información en esta edición de Infocop. Como les habíamos adelantado ya en la edición anterior, estuvimos charlando con quien preside esta cooperativa de servicios públicos, vivienda y créditos de Tío Pugio, el señor Darío Dordo Ranco, quien nos cedió su tiempo, gentilmente, en una entrevista bastante extensa. Allí charlamos con él de muchísimos temas, entre otros adelantos que se vienen importantísimos para estos próximos días, inauguraciones en vista de los 60 años que tiene de aniversario esta linda cooperativa que es pujante, que sigue creciendo al ritmo de su pueblo, de este pueblo tan lindo. Vamos con las palabras de Eduardo Darío Ranco, de Darío que nos quedó en comentar esta segunda etapa que quedó pendiente. Bueno, aquí la información entonces que nos brinda el presidente de la cooperativa de Tío Pugio. Es el futuro hablando de estos 30 años. Bueno, Darío, más allá de todos los temas y, bueno, puntualmente, próximamente comienza la pavimentación de que hace Tucumán y Goyen es histórico porque es un sueño que ya se verá, verá la realidad tiene 90 días, la empresa decía, para cumplir con todo esto, entre los términos depende de lo climático, por supuesto. Bueno, una obra que le ha salido al Consejo de Administración en forma conjunta con la empresa Moldfino y en forma conjunta con la municipalidad, una obra que fue de 3 millones, creo, 900 mil pesos más IVA, de un hormigón de H30, bueno, le van a dar las características técnicas porque... Uno de los más buenos, digamos, más resistentes. No hay duda, no hay duda, no hay duda. Cuando estoy diciendo H30, el máximo calidad de hormigón. Hay de H13, H17, H21, H25 y H30. Entonces estamos hablando de lo mejor, la calidad del hormigón, porque estamos haciendo ese esfuerzo que estamos haciendo los piupujenses. Entonces, es para los próximos 30 años, no queremos tener como la autopista o la ruta nacional número 9, que se hace y cada 30 días o cada 90 días o cada un año se rompe. Esto va a ser una cuestión con muchísima seriedad y muchísima responsabilidad, y es algo que lo necesita, porque no es... Quizás se vean... A ver, digo, ¿por qué? Porque esa empresa es lo que potencia a nuestra comunidad, y obviamente ni hablar a la cooperativa. El consumo que tiene Molfino, digamos, ese solo contribuyente o ese solo asociado, mensualmente es el 235% más de lo que consume todo el pueblo, todo el pueblo y todo lo rural. Por eso estoy hablando que tiene un transformador de 10 megas para ellos solos, y después tenemos uno de 5 que nos sobra potencia, y eso alimentamos a Bioter, a GTP, a la Asociación de Cooperativas Argentina, a esta empresa importante de Audano, etcétera, etcétera, y demás tambos muy grandes y productores muy grandes, y a todo el pueblo, y no llegamos a los 5 megas que es. Por eso digo, a veces, tío Pugio, y en esto lo que tenemos que ver es cuando uno se propone un compromiso de seriedad. Yo sé que hay algunos que a veces se molestan porque dicen, ¿cómo gastan? A ver, bueno, yo prefiero ver que la gasten a la plata y que inviertan y que mejoren la comunidad, y no que digan que no sabe dónde está la plata. Si los preguntamos hasta el año 2012, que asumimos nosotros, esta cooperativa no trajo ninguna empresa, sigue teniendo la misma demanda que tiene Molfino, la misma demanda que usted tiene vecino, la misma demanda que usted tiene empresa y comercio, bueno, simplemente le dimos una visión totalmente diferente de ejecutar y embellecer el pueblo y dar servicio. Tenemos la mejor internet que podemos tener, tenemos, a ver, todo lo que usted se puede imaginar, brindamos todos los servicios. El primer pueblo, no porque sea el primer pueblo de Latinoamérica, 100% LEAP, 62% de consumo mensual, no contaminante por el tema del medio ambiente y todo. A ver, ¿tienen ni idea del impacto que es ecológico? A ver, pregunto, desde que ingresamos, 44.000 metros cubiertos de preensamblado que hemos instalado en todo el pueblo, hemos reparado los 508 kilómetros de líneas rurales. Entonces quiero decirle, quiero decirle a ustedes, porque esto es muy importante que, digo, no todos los días uno se tiene la posibilidad de poder hablar. La cooperativa, el Consejo Este de Administración y su sindicatura y el personal que forma parte de nuestra familia no ganó ni el Kini 6, ni el Loto, ni el Brinco, ni el... No sé en qué juego. Siguen los mismos usuarios, siguen teniendo el mismo nivel de demanda, a nosotros nos aumentaron el consumo, el ARC lo autorizó a aumentar el consumo. Y después tenemos gestiones. Hemos conseguido más desde que estamos nosotros en esta situación al frente de la cooperativa. A ver, para que usted tenga idea, hemos conseguido más de 15 millones de pesos de subsidios, sin devolución. A ver, entonces digo, uno no va a ser... Pero para esos 15 millones hay mucho trabajo, hay mucha gestión, hay golpear puertas. Cada puerta que golpeamos nos abren. Y no a Darío Ranco, a la cooperativa de Dios Busco. El prestigio de crecimiento que tiene nuestra cooperativa es algo impresionante. Es la cooperativa de ustedes, ¿no? No es la mía, es la de ustedes. Siéntanse en orgullosos, defiéndanla, trabajemos, acompañemos junto con la municipalidad. No es cuestión política. La política no es así. Cualquiera esté. A ver, nosotros estamos haciendo gestiones y alguno que pueda pensar, y nos está acompañando el gobierno de Macri también a nosotros en las gestiones. Tanto sea en el INAL, tanto sea en el FDI, perdón. Y el gobierno de la provincia también nos está acompañando. Entonces digo, no es la política partidaria. Entonces digo, acompañemos esto. Hacer política de fondo en este caso es para todo. Pero a veces hay una falta, digamos, de conocimiento o que hacen, o se hacen los distraídos. Yo entiendo, a ver... Y por interés y mezquindades, tal vez, por... Obviamente que son los menos, ¿no? Son los más los que recibimos el apoyo, los que recibimos el acompañamiento. Y bueno, después vuelvo a reiterar. En una sobremesa familiar, en un asado que se juntan a compartir una vez por semana en algunos lados, todos ellos son los dueños de la verdad. Todos ellos dan la clase de moralidad. Yo quisiera dar el número de documento y tirarlo en la AFIP, a ver si pueden dar la clase de moralidad. A ver, entonces, bueno. Pero estamos convencidos que son los menos, son los que realmente la gente sabe que le hacen un daño a la comunidad, que le hacen un daño porque actúan con mezquindad, con falta de capacidad y con falta de compromiso. Ahora, si ven, lo mejor que hay un peso que pueden sacar, lo mejor está el compromiso. Pero bueno, nosotros vamos a ir trabajando fuertemente en esto y le agradecemos a todos nuestros asociados. Yo faltaría, la verdad, si a cada uno que le he hecho un llamado no nos acompañaron. A todo el mundo. Nunca alguien que le dije, necesito tal cosa para la cooperativa. Necesito, no a veces pedir dinero. Estamos hablando de nuestro asociado, pedirle un tractor, pedirle el compromiso de esto. A ver, hasta hace poco recordar a la familia Olivero que hoy lo llamé a Lucas y le agradecí. Necesitamos una cuestión urgente. Hasta no estaba él. Sacaron un tractor de su galpón, lo manejó otro chico, vinieron a darle una mano. Entonces digo, ¿cómo no va a valorizar uno todo eso? Pero bueno, este es el propósito. Estamos con mucha ganas y con mucha felicidad. Y además, yo creo que lo principal es no desfocalizarse de donde están focalizados hacia el objetivo que van por el bien de toda la gente de Tío Pugio. Tío Pugio creo que es admirable lo que están haciendo. Así que felicitarlos a todos y a vos especialmente por ser un poco el actor institucional de esto. Acá los protagonistas somos todos. Le queremos agradecer infinitamente a cada uno del consejo, a los tribunos de cuenta, al personal administrativo, que es muchísimo lo que hace, el de telecomunicaciones, al personal de redes, a nuestros asesores, a la comunidad, lo reitero a nuestros asociados, y que tengan algo claro. Este canal, o esta comunicación que es tan importante, le pusimos por esta situación de ver cómo podíamos insertar en una frecuencia un canal. Pero acá hay total libertad, todos se pueden expresar. Todos se pueden expresar. No es un canal de la cooperativa. ¿Qué viene informado? ¿Qué es lo que nos dibuye? Usted me ha llamado 4, 5, 10 veces para hacerme una nota. No tengo los tiempos. Ahora entramos con una empresa a una reunión que ya deben estar. Ayer tuvieron los ingenieros de Colsecor por el avance que vamos a tener en la parte cabezal. Ahora tenemos con otra empresa. Y bueno, este es el fuerte compromiso que estamos teniendo y que nos lleva a tener muchísimas responsabilidades. Pero digo, este canal, todo el mundo puede decir lo que obviamente... Y así lo hemos vivido, no te digo nunca. Con respeto, ¿no? Hay total libertad. Yo no voy a descalificar a nadie ni voy a... Por más que, obviamente que no... Tengo los mejores de los valores, pero digo, de todos los seres humanos, pero jamás descalificaría a alguien. Pero acá también lo pueden hacer que este canal no es de la cooperativa. No al que le hacen una nota tiene que hablar bien de la cooperativa. En absoluto. Somos seres humanos, nos equivocamos. Lo que sí, saben que esta cooperativa tiene las puertas abiertas para todo. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de la cooperativa. Uno no es dueño de la verdad, ni tiene la bolia cristal, ni da clase, digamos, de moralidad. Seguramente cometemos muchos errores sin animosidad. Bueno, como todo. Como todo, pero también estamos muy comprometidos a hacer muchas cosas. Y acá las puertas están abiertas. Darío, bueno, sabemos de esta reunión que ya está en dos, prácticamente en marcha de que te estén esperando. Te digo que te agradezco porque nunca hemos tenido ningún tipo de bajada de línea de ningún motivo. Hemos estado siempre informando. Hemos tenido la total libertad y hemos transmitido tantas cosas lindas que tiene Tío Pugio que la gente por ahí no estaba enterada y que seguiremos transmitiendo junto a Virginia, junto a Laureano también. Así que muchísimas gracias por la comunidad con la que hemos trabajado hasta el momento. No, por favor. La total comunidad y la total independencia. Lo más importante es la comunicación. cuando usted comunica con errores, con acierto, con investigaciones, todo lo que necesite. Acá están las puertas abiertas para todo. Para el periodismo de la misma manera. Yo le pregunto a usted, lo que usted está viendo en los últimos meses, en el último año, en los últimos años, ¿cuántas cosas tiene que ver el periodismo? Entonces esto es bueno. Muchísimas cosas. Esto es bueno. Esto es bueno. Entonces, yo no tengo nada que esconder. Estoy con este pullover, adelante suyo, me sirvieron un café, no lo oculté, le dije a Marcelita, traemos un café, y bueno. Es lo propio, me gusta tomar un cafecito y lo tomé. ¿Y por qué no lo voy a tomar ahora si estoy con usted compartiendo y con Vicky? Ahora dígale a Vicky que yo tengo los chicos míos, bueno, no renegaba tanto como ella, pero bueno. Bueno, Darío, muchas gracias. Esperemos que Vicky nos reniegue tanto, lo vamos a acompañar en este y vamos a hacerlo posible para que así sea. Muchas gracias, felicitaciones en serio por todo lo que se viene. Veremos en qué espacio y en qué momento podemos charlar porque hay muchísimas cosas y si no, con alguno de los miembros de este consejo administrativo. Hay algo que es importante, dejarlo claro. Los festejos del día de los 60 años no es para reconocer o decir este consejo. Cuando la cooperativa cumpla 60, los 100 recordará si este consejo hizo va. es nosotros para reconocer todo lo que se hizo del 2012 hasta el 56. Aquellos hombres y mujeres que tuvieron la visión de llevar a un cooperatismo integral. Usted vive en James Cray y la cooperativa de James Cray está en la parte energética que la brinda, en la parte urbana, la brinda de PEC y la parte rural le da la cooperativa. Caso por Ruta Nueva, y estero de la misma manera. Acá tuvieron una visión con esas mujeres y esos hombres y hoy la cooperativa de Tío Pujo brinda el 100% de los servicios. Es realmente increíble y de mejor calidad a cada momento. Entonces también... Ese es nuestro compromiso. Pero queremos agradecer fundamental al personal que pasó, a aquellos que están jubilados, a aquellos que por distintas razones y motivos de la vida no están más presentes pero seguramente deben estar compartiendo junto a nosotros espiritualmente este momento tan especial que sentimos los dirigentes cooperativistas como también el día 16 cuando se haga la inauguración de la ampliación del depósito del tanque de agua que así se denomina lleva el nombre del presidente Víctor Hugo Cacinelli y le pedimos autorización a sus familiares así lo expresaron que estaban de acuerdo así que bueno vamos a estar viviendo un momento muy especial junto a sus familias y a sus afectos en un momento que bueno es un hecho de una gran envergadura y para nosotros de gran sentimiento y bueno reitero a todos aquellos hoy nosotros continuamos una gestión hay que ver a todos aquellos las horas los minutos que han dejado acá de vida y digamos y han dejado de vida sin llevarse un café entonces decir a ver tenés que valorarlo decir y nosotros queremos valorar queremos reconocer eso que digo que vivan esa fiesta por eso el primero de octubre va a ser una cena distendido hablar a un locutor que va a ser Miguel Aker Borsato que llevará la fiesta la institucionalidad a través de todo lo que es el sistema de de las pantallas actuar el popo ya ven porque no trajimos el popo y acá somos medio gringo y todo de 40 años si le pregunto a mi hija seguramente no me va a saber decir quién es el popo ya ven me va a decir quiénes son los de la verizo pero bueno el popo para todos nosotros que somos gringos esta zona esta pampa gringa tan rica tan y después uy vimos de 40 a 45 años para arriba cuando tuvimos que tomar la decisión hablamos con Valeria le interesó la propuesta y dijo voy a estar ahí hizo una excepción si le quita algunas cosas del tema iluminación esos que hemos alquilado una carpa porque hay 4 carpas en Argentina que tienen 7 metros 80 por el tema de la penetración de la música y las luces ella va a estar muy acotada porque para colmo ya tiene viene con el nuevo show que lo inauguró el 26 de junio viene con el nuevo show de una hora 45 y bueno con una predisposición enorme ¿no? extraordinaria una fiesta una fiesta verdaderamente una fiesta de la familia de la cooperativa entonces nadie va a hablar vamos a sortear los 60 premios ¿por qué 60 premios? ¿qué premios? ¿y qué premios? casi 400 mil pesos en premios ¿por qué? ¿qué premios? ¿por qué 60? porque cumple 60 años la cooperativa y queremos que cada uno se lleve a alguien va a hacer el sorteo no va a pasar a retirarlo porque si no demoramos un minuto cada uno sale el sorteo después sale el voucher se lo irán a entregar al ganador y el día lunes 3 de octubre se lo vamos a distribuir o lo pueden venir a retirar la cooperativa y 60 premios por los 60 años queremos hacerlo ágil queremos que la gente cene bien tome bien disfrute bien que se encuentren los vínculos las relaciones los afectos y recuerdo che decir ¿te acordás cuando esto mirá donde estamos acá lo mejor antes acá había un hormiguero qué sé yo digo tantas cosas lindas recuperar la idiosincrasia de aquellos que trabajan permanentemente trabajaron en esta tierra la cultivaron y a través de ellos llegó el crecimiento así que bueno lo esperamos a todos todos tienen la oportunidad el último día que vendemos las tarjetas para nuestros socios se lo volvimos a reiterar es muy informado no queremos tener dificultad es el 30 de septiembre por más que la fiesta vaya a ser el 30 por más que la fiesta vaya a ser el primero de octubre porque obviamente tenemos un marco organizativo hay que preparar un montón de cosas así que bueno pero estamos muy contentos y muy felices y seguramente reconociendo aquellos que vemos con vida todavía transitando la calle del pueblo y de la ciudad de Villa María y la región y también para todos aquellos que la mayoría de aquellos hombres que hoy no están más y aquellas mujeres que no están más que lamentablemente por esta situación que tenemos la humanidad y los que vivimos en la vida terrenal tenemos un momento que Dios nos llama que quiere que estemos al lado de Él y ellos en ese momento espiritualmente deben estar con todos nosotros acompañándonos porque es de ellos la fiesta es para ellos el reconocimiento no para nosotros Darío agradecerte ahora por el tiempo felicitarte nuevamente saber que tenés el acompañamiento de esta gente de este grupo de trabajo esta gente de Tío Pugio que quiere seguir creciendo creo en la ansia del 99% del pueblo de esos ángeles que están por allí ando vuelta que también te siguen llevando con tus ideas locas por allí de la mano para que Dios pueda seguir adelante nos sentimos decididos eso es más importante todavía nos sentimos decididos esto es la gran verdad y a seguir así y hemos adoptado algo que tiene un concepto muy importante previsibilidad compromiso y desarrollo por eso le pusimos P C D la P quiere decir previsibilidad la C de compromiso y la D de desarrollo estos son los que nos llevan a cada pueblo a integrarnos cada vez más y trabajar para un futuro que hoy si no estamos preparados para trabajar en este futuro la globalización y el tema digamos tecnológico te pasa por encima en dos años y quedas totalmente retrasado ¿está un Tio Pugio preparado para ser ciudad porque si hay un proyecto de 30 años con un plan estratégico y lo van a inaugurar creo que lo vas a poder ver y vas a sentirte de por eso hay un estudio demográfico perdón que del año 2015 que el 5,25 tuvo crecimiento Tio Pugio lo hace uno universitario lo hacemos nosotros ¿no? entonces bueno esto significa que la comunidad que lindo ¿no? que lindo así que bueno yo lo que trato el otro día le decía el intendente de Villa María que lo que trato es que no se apresure tanto la unificación de Villa María a las playas de Villa María a Tio Pugio como la playa a Villa María vamos a ver si hacemos una ciclovía marcamos bien nosotros tenemos jurisdicción hasta hasta digamos como se denomina el boliche de la legua ¿no? la calle del boliche de la legua zona gris y del alambre hacia es todo Villa María y de justo donde está la casa del boliche de la legua para acá es todo jurisdicción Tio Pugio así que vamos a trabajar fuertemente y va a haber muchas cosas importantes y novedosas gracias Darío a seguir así con esta decisión gracias un cariño para todos y le decimos a nuestro asociado le pedimos disculpas por el inconveniente que nos tocó atravesar desde el sábado 6 de agosto a las 17 y 21 con este hecho que nos ha superado a todos pero hoy estamos en condiciones de decirlo que lo hemos resuelto a seguir así trabajando por el bien de todo Tio Pugio muchísimas gracias gracias a ustedes buenos días pasados aquí en esta localidad la gente del cuerpo de bomberos voluntarios de este Tio Pugio tuvo a cargo recibir a invitados especiales invitados hablamos de bomberos de toda la región al 9 que abarca desde Río Segundo hasta Villa María estos bomberos se llegaron porque se dictó aquí un curso de segundo nivel que incluía el tema comunicaciones charlamos al respecto del tema con quienes están a cargo del cuerpo activo de bomberos Vanessa Prudencio que nos comentó algunos detalles de lo que se estaba dando en ese momento en ese fin de semana y también con quien es de Tio Pugio es del cuerpo de bomberos voluntarios y además es secretario de la presidencia de la escuela de formadores que tiene esta regional cada regional en la provincia de Córdoba tiene sus formadores dependiendo de cada nivel hasta el cuarto nivel recordamos que es el más alto y dentro de lo que es este segundo nivel que se dio a cabo aquí bueno tiene sus formadores que son de esta regional son de bomberos voluntarios que van desde Río Segundo recordamos hasta Villa María donde pertenece la regional Claudio Canónico es secretario de la presidencia justamente de la escuela de formadores y charlamos con él que nos contó detalles acerca de lo que estaba aconteciendo en este curso de segundo nivel aquí en el cuerpo de bomberos voluntarios de Tio Pugio bueno acá estamos charlando con la jefa del cuartel bomberos acá de Tio Pugio contanos que significa para vos bueno la llegada de este nuevo avance en materia de vehículo y para nosotros como institución es importantísimo tener la mayoría de los representantes a nivel provincial que pertenezcan a nuestro cuartel y que la base esté en ellos y esté acá en Tio Pugio está bueno y hoy verás el movimiento que hay porque hay un curso de segundo nivel que también se basa en comunicación entonces por eso el camión por eso el equipo acá de comunicaciones que lo da a toda la regional ¿Algún agradecimiento en particular por toda esta movida que se está llevando a cabo hoy acá? Agradecimiento y bueno la escuela regional siempre está pendiente de todos estos cursos son los que organizan y bueno es como que nosotros al tener a los chicos que son los que van a capacitar acá entonces nos hicieron digamos las cosas más fácil para que vengan los de la región a la acá y no tener que trasladar todo para otra base ¿no es cierto? No todavía por lo menos y por ahí es como te decía es muy importante para nuestro cuartel tener los representantes de este departamento que es muy importante en el caso de un siniestro grande la comunicación que es la base prácticamente de todo ¿no? A nivel local ¿hay programada alguna actividad alguna charla de concientización alguna charla en los colegios que se le quiera comunicar a la gente? Sí están programadas para los meses que siguen como septiembre o octubre estamos trabajando con el tema de evacuación lo vamos a hacer en dos instituciones del pueblo que es el jardín de infantes y el hogar de días vamos a dictar una capacitación antes y vamos a hacer la práctica después y también está lo de fuego de fuego con la gente del campo para concientizar el tema todo lo que es quema controlada todo lo que no se puede hacer pero por lo general lo hacen entonces bueno concientizar en ese tema bueno muchísimas gracias por el tiempo y bueno y felicitaciones por este logro no solo para el cuartel sino también para la localidad bueno muchas gracias a vos bueno estamos con Claudio Canónico representante acá en Tío Pugio el día de hoy de la escuela de la regional número 9 que nos va a comentar más específicamente sobre la charla de capacitación que se va a llevar a cabo acá en el cuartel de bomberos sí buenas tardes estamos representando a la escuela de la regional en un nuevo curso de calendario 2016-2017 que es la duración del curso de segundo nivel que se está dictando en este momento contame qué actividades se van a llevar a cabo en capacitación qué es lo que hacen los bomberos acá el día de hoy y hoy van a tomar una capacitación de comunicaciones como bien dije recién son parte del calendario de estudio y como es otra pregunta ¿tiene validez a nivel regional nacional estas capacitaciones para el bombero que forma parte de ellas? es parte de la capacitación de segundo nivel que los gradúa como oficiales para tener a cargo una dotación ¿se realchan seguido acá o acá en Tío Pugio o en la zona estas capacitaciones? no las capacitaciones van rotando se va realizando una vez por mes en cada pueblo y cada cuartel muchas gracias no por favor bueno y siguiendo en este lindo predio del ferrocarril en este tan transitarístico lugar de Tío Pugio vamos buscando la primera de las pausas recordando a la gente que está a la mente de las tarjetas para los 60 años del aniversario de esta cooperativa de servicios públicos vivienda y crédito de Tío Pugio donde está el Gerenche el Poco Giaveno donde habrá 60 premios en electrodomésticos y demás mientras los autos van transitando por aquí por la ruta novia y saludándonos bueno les comentamos a todos ustedes que están a la venta todavía las tarjetas pueden reservar sus lugares atención los socios para que participen además de estos tan importantes premios que ha dispuesto la gente de la cooperativa y también les comentamos que si tienen algo de información para brindarnos en lo que hace acontecimientos actos eventos o información particular simplemente pueden acercarse Virginia Sánchez aquí en Tío Pugio uno de los principales referentes de este InfoCop también con la Bruno Campreger o quienes habla de Dario Ranucori o la gente de la cooperativa dejarnos la información para que estemos allí en el lugar de las noticias el lugar donde ustedes lo requieran pausa ya volvemos El 2015 ha sido un año de grandes logros con el compromiso y la responsabilidad que nos caracteriza logramos mejorar la calidad de los servicios y continuar con el crecimiento sostenido que venimos llevando adelante energía eléctrica Nuestra gestión se ha caracterizado por un constante trabajo en el mantenimiento y mejora de las líneas rurales Durante el 2015 reparamos más de 13.000 metros de líneas y construimos más de 4.500 metros de líneas nuevas Instalamos el servicio de alumbrado público sobre calle rural de acceso al predio de Aca Además hemos llevado adelante trabajos de poda correctiva en diferentes tramos de red de distribución rural el cambio de subestaciones y el cambio de postes de madera por cemento entre muchas otras tareas En la zona urbana de nuestra localidad se realizan a diario los trabajos de mantenimiento para evitar cortes en el suministro eléctrico que puedan afectar a los asociados Entre las obras más importantes llevadas a cabo durante el periodo 2015 se encuentra la construcción de 1.000 metros de línea trifásica en distintos sectores de la localidad Agua potable Continuamos trabajando en la ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable Durante el año 2015 hemos instalado 11.858 metros de cañerías en distintas zonas de la localidad Las tareas de perforación y colocación de cañería se llevaron a cabo en distintos tramos de las calles Buenos Aires Sarmiento Juan Manuel de Rosas San Martín San Juan San Luis Córdoba La Rioja Santa Fe Intendente Fortunato Alcántara Mendoza Perú República Argentina Chile Salta Jujuy Catamarca Carlos Ruffer Chacabuco Urquiza Ayacucho Neuquén y Tierra del Fuego Además se colocaron 16 válvulas que servirán para sectorizar la red pudiendo de esta forma realizar trabajos de reparación y o mantenimiento sin interrumpir el suministro de agua potable en toda la localidad Internet y Telefonía El incremento en los estándares de calidad en los servicios de telecomunicaciones el avance tecnológico del sector y la necesidad de expansión y crecimiento fueron factores claves para la planificación de las obras en los servicios de Internet y Telefonía En este sentido trabajamos en el cambio de la tecnología empleada se realizaron obras y se adquirieron equipos de última generación que nos permiten aumentar la capacidad de tráfico de datos en la red de telefonía mejorar la calidad del servicio de Internet y proveer múltiples servicios a los clientes Para ello se instalaron 2.000 metros de fibra óptica Se construyó una nueva central telefónica en el sector sur ubicada en el predio municipal sobre calle San Martín que cuenta con un equipo de acceso HICS con capacidad máxima para 512 abonados de telefonía y 512 abonados de ADSL junto con todos sus accesorios fuentes de energía banco de baterías regletas de protección y distribución Televisión por cable Montamos un nuevo cabezal de KTV propio Adquirimos moduladores de última generación con capacidad para recibir procesar y transmitir 76 canales mediante la red de cable tendida a la localidad Las distintas señales son receptadas directamente desde los satélites lo que nos permitió tener una grilla de canales moderna y personalizada logrando así independencia en el contenido a emitir Para el montaje de este nuevo cabezal debimos acondicionar una sala especial con un sistema de enfriamiento y de aseguramiento de energía eléctrica Además instalamos equipos de moduladores receptores de señal y moduladores para las distintas señales Mejoras edilicias Durante el periodo 2015 llevamos a cabo obras tendientes a mejorar las condiciones edilicias de nuestros inmuebles En el edificio principal adecuamos un nuevo taller para el trabajo de los operarios con las herramientas necesarias El mismo cuenta con una mesa de trabajo y dos armarios También refaccionamos el galpón con ingreso en Calle Escuela Ecuador y el patio que conecta el edificio principal con el mismo En consonancia con las obras llevadas a cabo en el servicio de televisión por cable adecuamos una sala en donde funciona el nuevo cabezal Esta cuenta con sistema de seguridad ventilación y demás aspectos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos Por otro lado con el objetivo de agilizar la entrega de material al personal de redes y optimizar el almacenamiento de los insumos que se utilizan a diario se realizó una ampliación en el galpón ubicado en el predio del tanque de agua De esta manera un sector fue destinado a depósito El mismo cuenta con estantes de aluminio en los que se almacenan los insumos de modo paletizados El otro sector del galpón funciona como cochera por lo que se colocaron dos persianas de aluminio Pensando en la absoluta satisfacción de nuestros asociados consideramos primordial contar con vehículos correctamente equipados y con herramientas adecuadas y en condiciones Desde nuestra gestión invertimos en la adquisición de nuevas maquinarias que nos permitan hacer nuestro trabajo de forma más eficiente optimizando el tiempo y el rendimiento para seguir mejorando nuestros servicios Una de ellas es el hidroelevador Hidrogrubert de 15 metros de altura y sistema de doble barquilla montado sobre un utilitario Iveco Daily cero kilómetro para ser utilizado por el personal de redes en los servicios de energía eléctrica televisión por cable telefonía e internet prestaciones que requieren trabajos en altura También adquirimos un utilitario Volkswagen Sabayro cero kilómetro que cuenta con un tráiler equipado con grupo electrógeno bomba sumergible y un motopisón para la compactación de zanjas destinado a ser utilizado en la atención de reclamos altas y ampliación de los servicios de agua potable y cloacas Con el objetivo de optimizar y organizar el depósito pusimos en funcionamiento un montacarga Toyota con capacidad de 2.500 kilos de carga Centro de Desarrollo Comercial La inauguración del Centro de Desarrollo Comercial ha sido uno de los mayores logros alcanzados en el 2015 La obra demandó un gran esfuerzo e inversión y hoy forma parte de nuestro querido Tío Pugio El Centro de Desarrollo Comercial es un edificio moderno que alberga en sus 595 metros cuadrados una amplia gama de electrodomésticos artículos para el hogar bicicletas ciclomotores elementos de jardinería artículos de regalería pinturas e insumos entre muchas otras cosas El objetivo de este nuevo emprendimiento es poder ofrecerle a los asociados y vecinos productos de primera calidad a bajo costo y excelente financiación Además cuenta con una farmacia oñatibia en la que los asociados pueden adquirir medicamentos artículos de perfumería y cuidado personal con importantes descuentos y bonificaciones El Centro de Desarrollo Comercial sintetiza el progreso y el crecimiento de esta institución Festival de las Instituciones El Festival de las Instituciones es parte de nuestro pueblo y año tras año va creciendo en calidad y organización En 2015 su tercera edición contó con grandes artistas como el chaqueño Palavecino Sergio Galleguillo y Fabricio Rodríguez Además el público presente pudo disfrutar del humor del Gato Peters y el talento de Tres Sentidos El evento es una fiesta solidaria en la que el trabajo en conjunto de las instituciones locales sumado al apoyo de la Cooperativa y la Municipalidad de Tío Pugio dan como resultado una celebración única en su estilo en la región Compromiso con la Comunidad Nuestra cooperativa trabaja con compromiso y solidaridad para fortalecer los vínculos sociales que nos unen a la comunidad Por ello durante el 2015 realizamos diferentes actividades colaborando con organizaciones e instituciones locales Apoyamos e impulsamos prácticas deportivas Estamos convencidos de que el deporte es un factor de cambio para la sociedad en el que se destacan valores de disciplina esfuerzo y constancia para alcanzar metas a largo plazo a través del trabajo en equipo Fortaleciendo nuestro compromiso con la seguridad ciudadana en el mes de junio se firmó un convenio con la Policía Departamental de Villa María De este modo las cámaras de seguridad urbanas son monitoreadas por el personal de dicha departamental Para su ejecución se contrató un servicio de transporte de señales de video desde la localidad de Tío Pugio hasta la departamental de Villa María Se instaló una PC con sus correspondientes accesorios y escritorio un TV LCD de 48 pulgadas sistema de protección de energía y terminación de la red para el transporte de las señales Educación Cooperativa Nuestra cooperativa asume como una de sus principales actividades la difusión y educación de los valores y principios cooperativos año tras año realizamos distintas acciones que nos permiten fortalecer la enseñanza cooperativa en las escuelas de nuestra localidad El pasado 17 de abril hicimos entrega de los certificados a todos los docentes que cursaron y aprobaron el postítulo Cooperativismo Mutualismo y Emprendimientos Asociativos Escolares que fue dictado durante el año 2014 en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba destinado a docentes de todos los niveles de la localidad y de la región También distinguimos a los niños y jóvenes solidarios que se destacaron por su altruismo en las distintas escuelas y disciplinas deportivas Este año 24 alumnos y deportistas solidarios recibieron su homenaje el 22 de diciembre en el Auditorio del Centro Cívico Municipal Con el fin de ampliar el marco de acción de las actividades que desarrollamos en el ámbito de la educación organizamos una charla cuyo eje principal fue el papel de la cooperativa en el desarrollo local a cargo del licenciado Eduardo Fontela el viernes 28 de agosto en el Auditorio del Centro Cívico Municipal destinada al público general y a miembros de instituciones locales Además como parte de nuestro trabajo en educación cooperativa festejamos el Día Internacional del Cooperativismo regalando libros sobre valores y convivencia en las escuelas rurales y urbanas El 2015 fue un año de crecimiento y desarrollo con trabajo y esfuerzo concretamos metas y logramos expandirnos comprometidos con la satisfacción de nuestros asociados Sabemos que sin la participación de todos los que forman parte de nuestra cooperativa es imposible alcanzar las metas propuestas por ello agradecemos especialmente a los asociados que contribuyen para que podamos seguir creciendo a las instituciones locales con las cuales trabajamos para mejorar nuestra comunidad y al personal que diariamente se desempeña para atender a los asociados y brindar mejores servicios a los asociados más emocionante lo que fue la Final Four que ganó las chiquitas de U14 históricos para el deporte de Tío Pugio campeones provinciales que ahora les permite la posibilidad de representar a la provincia de Córdoba en el campeonato nacional de clubes de esta categoría U14 en el básquet femenino pero no solamente protagonista este deporte sino también el resto de los deportes de Tío Pugio y mucho para contarles próximos días tenemos información de natación que tiene también importantes novedades información de fútbol que tiene importantísimas novedades desde el escuadrita el Babi y también el Hipólito Yrigoyer pero también este otro deporte el softball vino con importantes novedades porque la gente de softball de los cardenales y los halcones estuvieron recibiendo visitas en este caso se trata de visitas que llegaron desde Canadá más precisamente son argentinos ellos son de la ciudad de Oliva es Sofía que es jugadora de softball del seleccionador argentino de softball y su papa quienes llegaron aquí a Tío Pugio a dar una clínica de este deporte a todos los muchachos de los cardenales y los halcones charlamos con ellos a veces llegaron Virgilia y Laureano esto es lo que nos contaban acerca de esta experiencia tan importante de esta jugadora de la selección argentina de softball que además recordamos está dentro de los primarios lugares del mundo en este deporte argentina y en el orden femenino y también con su papa que nos decían detalles de esta clínica de que contaba y que es lo que estaba pasando por allí en el polideportivo municipal bueno hola Leo buenas tardes bueno nos encontramos nuevamente esta vez que con el motivo de una visita muy especial no solamente para el club sino también para para el softball acá a nivel local contame cómo se gestó esta visita y en qué consiste exactamente bueno lo hemos invitado a Carlos a Sofía a hacer una clínica de softball con los con las categorías menores y después bueno ahora con las categorías mayores y bueno para seguir fomentando el softball y seguir creciendo también como como equipo hola Carlos bueno muy buenas tardes muy buenas tardes para todos me contaba Leo anteriormente de que es muy habitual estas visitas de tu forma de contribuir no solamente al deporte sino también al club estas visitas de ayuda de formación para los chicos también como también para los grandes contame un poco de tu trayectoria sos entrenador si yo vivía en Oliva me fui a Canadá en el año 99 hice el profesorado de educación física soy profe de educación física en Villa María yo estuve ahí y ahí me enamoré de este deporte de softball y me especialicé en él me especialicé en él en Oliva yo había partido yo había empezado una escuelita de deportes de softball estaba en la municipalidad era director de deporte en la municipalidad de Oliva entonces habíamos hecho dos deportes que no estaban en los clubes deportivos con los dos grandes clubes deportivos en Oliva y con la municipalidad fomentamos otros otros deportes para poder atraer a aquellos pibes que no se presentaban en los clubes de atraerlos hacia el deporte y por eso creamos el hockey sobre césped con mi señora que es profe de educación física también Maricel y yo en el parte softball y así surgió ese surgió el softball y bueno en un momento dado tomamos la decisión de irnos con Maricel a Canadá y bueno y ahí yo Canadá es una gran potencia a nivel de softball y me especialicé en eso y un día me gané la lotería cuando mi hija en sexto grado me dijo quiero jugar a una pelota que le llaman Balmol allá y yo no sabía que lo que era la Balmol yo la conocía por softball pero cuando me presenté en el terreno verdaderamente sus amigos jugaban softball y así fue y hoy Sofía está jugando hasta el día de hoy y cuando tenga la posibilidad de poder venir aquí a Argentina a visitar a mis amigos yo siempre me pongo en contacto y tratamos de hacer algo para fomentar para hacer crecer este deporte que lo llevamos en la sangre y el más relacionado al día de hoy contame cómo lo ves acá a nivel local cómo lo ves con los chicos con respecto al softball ya que a lo mejor no es un deporte con tanta concurrencia como muchos otros pero que acá en Tío Pugio más que todo que es una localidad chica medianamente chica tiene mucha movida acá el deporte yo te voy a decir dos palabras y vas a entender lo que yo pienso el año pasado cuando vine fuimos a entrenar en una canchita de fútbol de fútbol 5 que estaba iluminada que tenía 3 luces o 4 luces de ahí no estoy desprestigiando esa canchita de fútbol lo que yo te estoy diciendo es que hoy vengo un año después y me encuentro con una cancha de softball formada me encuentro que llegué y iba a encontrar 3 o 4 pibes y encontré un montón de pibes que están interesados en este deporte entonces eso es la respuesta que yo te puedo dar eso es crecimiento para mí ¿me entiendes? poder encontrar pequeñas almas que tienen idea o ideales de jugar un deporte que le va a apasionar más adelante le va a apasionar como pasionó Sofía como me apasionó a mí como el apasionado de estos locos que están entrenando aquí y es que están trabajando fuerte yo no sé quién nos ayuda no tengo idea y ojalá pueda conocer un día el nombre pero yo bravo felicitaciones a las personas que han ayudado para que logren esto porque hay gente que quiere trabajar pero por ahí no te dan los medios para poder hacer pero veo que en Tío Puig lo están haciendo y yo felicito al que haya colaborado bravo extraordinario extraordinario claro acá también es muy importante no solamente el apoyo de la localidad sino también la formación que tiene desde la secundaria que hay mucha movida también en el softball en la educación física se practica mucho tanto softball igual a la par que otros deportes eso también es muy importante acá y justamente la razón por la que hay mucha movida de los chicos con el softball con el deporte sí, sí y no tengo duda yo no sé si me equivoco pero creo que los profesores de educación física creo que es de Chenique de James Cry si no me equivoco o Javier López fueron compañeros míos es una generación extraordinaria y no tengo duda de que ellos están haciendo un muy buen trabajo y por eso lo que estamos viendo hoy día aquí así que estamos en la buena senda y un día mire, fíjense yo estaba en Oliva nunca podía pensar que podía tener relación con la Confederación Argentina de Softball nunca nunca podía pensar nunca pensé en mi vida de que Sofía puede hacer selección argentina hoy día o sea fíjense que no interesa dónde estás en qué lugar estás tú puedes llegar a ser un grande en la vida y poder relacionarte con gente Eduardo Sabaté que es el antiguo técnico de la selección argentina yo por ejemplo me voy a Paraná en esta semana porque Sofía tiene que entrenar y voy a la casa de él a comer nunca pensé tener relación con un grande de Softball y ser amigo de un grande de Softball o sea que si yo lo pude lograr estando en Oliva no tiene nada que ver que estando en Tio Pugio o en James Cry o en cualquier lado o sea las cosas es proponérselo y lo pueden lograr cualquiera cualquiera lo puede lograr pueden llegar a ser grandes y sobre todo como yo le decía a los pibitos pueden llegar a representar primero a Tio Pugio porque es lo que le dio segundo a una provincia de Córdoba y tercero posible pueden llegar a representar a la Argentina a nivel mundial y lo pueden lograr y lo pueden lograr cualquiera lo puede lograr es cuestión de proponérselo muy hermosas palabras bueno hablando de logros bueno parece que tu logro más importante acá es tu hija hola Sofía ¿cómo estás? bien todo bien ¿en cuántos años tenés? 16 entonces hace mucho que practicas entonces este deporte cuatro años cinco hace mucho contame un poco cómo te surgió a vos la idea de empezar a practicar es poco común ya es poco común en los chicos y más que todo en las chicas y fueron mis amigos que me convencieron a comenzar un deporte que antes no hacía y bueno los primeros días fueron difíciles no comprendía nada pero después mi papá me enseñó y fue me encantó fue mi pasión y ahora estoy voy por adelante e intento ir el más lejos posible me parece perfecto ¿cómo recibiste la noticia entonces de que sos parte de la selección nacional? uy estaba loca me encantó no sé qué decir motivo bueno de orgullo felicitaciones gracias bueno Marcelo ¿cómo estás? bien muy contento muy contento por la visita de Carlos de Sofi y bueno y mácula con las palabras que dijo Carlos queda poco que agregar sí no imagínate solamente los míos son palabras de agradecimiento a ellos y bueno como dijo él a toda la gente que hace posible esto y a los chicos a los papás de los chicos que también colaboran para que los chicos vengan a a poder hacer este hermoso deporte bien me contaba que había una actividad programada para el fin de semana que viene un campeonato contame cómo es sí así es el fin de semana que viene hay un torneo en Río Cuarto la idea es juntar cinco equipos San Luis Mendoza dos de Río Cuarto y nosotros hay un torneo de interclubes juega todos contra todos y bueno ahí estaremos participando bueno la mejor de las suertes muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes por su tiempo y bueno felicitaciones por los logros y esperamos que esto contribuya porque sigue creciendo mucho este hermoso deporte como el software a nivel local regional y nacional por supuesto dale dale muy agradecido que estés aquí promocionando esto ayudando a los pibes a dar a fomentar esto que un día un día yo se los digo crean en mí va a representar Tío Pugio y después Córdoba y después y después y después tengan confianza lo tienen tienen el alma tienen los chicos estos que están trabajando fuerte es solo que sigan apoyándolo como lo están haciendo miren una cancha extraordinario no creía eso un año de diferencia bárbaro muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias bueno dentro de las actividades también dentro de los talleres municipales de cultura nos llegamos a charlar con gente que nos falta visitar todavía dentro de los talleres municipales de cultura como la gente del taller de canto taller de canto que tiene importantísimas voces como por ejemplo bueno son mismas los mismos tibopugienses que integran este taller que se destacan tuvieron días pasados una audición allí se destacaron pudiendo lucir cada una lo que han aprendido hasta el momento y charlamos con la profesora con María Gabriela Ferrero quien está a cargo que es una soprano lírica tan importante y destacada dentro de la provincia de Córdoba y es un orgullo también para la gente de Tío Pugio Taron como profesora de canto en este taller municipal de cultura por eso charlamos con Gabriela que nos contó detalles del taller y también imágenes de lo que pasaba en esa audición bueno hola Gabriela muy buenas tardes hola muy buenas tardes bueno estamos acá formando parte digamos de este circuito que estamos haciendo visitando todas las instituciones locales y talleres municipales y bueno hoy toca acá el taller de canto contame generalmente que se va a hacer el día de hoy una actividad programada contame como si hoy hacemos una audición o clase abierta le llamo yo para que por ahí no dé tantos tantos nervios a los que tienen que participar en donde les dije que invitasen a familiares amigos no es abierta a todo el público como se suele hacer en la audición cuando se entregan los certificados a fin de año la muestra sino que es un poquito más íntima digamos es como un paso antes de la audición es el primer año que lo hacemos así todos los años anteriores ha sido digamos el único momento que han tenido para mostrar lo que hacen en la muestra de fin de año va mostrando lo que desarrollan en cada clase claro en la muestra digamos es ya todo con ensayo muy preparado esto es como una que tiene por supuesto ensayo pero es como una clase abierta para que la gente vea como trabajamos habitualmente en el taller justamente con respecto a como se se desarrolla la actividad en el taller contame que cosas hacen como se desarrolla principalmente bien y la clase dura una hora son tres horarios tengo tres grupos los niños los adultos y los jóvenes que yo llamo yo más o menos de acuerdo por las edades con los niños se trabaja diferente es más con juegos a través del juego con los adultos lo que hacemos es la rutina digamos es hacer relajación ejercicio de relajación de vocalización respiración también para prepararnos para cantar ellos traen las canciones que quieran cantar las buscamos y trabajamos con pistas generalmente y salvo los alumnos que son instrumentistas también que tocan la guitarra o el teclado y que ellos mismos se acompañan con la canción que eligen justamente los temas que trabajan eso es a nivel individual o también hay proyectos a nivel grupal o sea canciones que tienen que cantar todas actividades que sea en general o es más bien a un desarrollo personal e individual de cada una de las personas que vienen acá al taller y generalmente lo hacen hacen canciones individuales porque no nos ponemos de acuerdo para una canción grupal generalmente para fin de año siempre hacemos alguna grupal si podemos una es que en que estén todos niños adultos jóvenes todos los que vienen al taller de todas las edades y a veces también por grupos no se puede trabajar mucho individualmente porque es muy poco el tiempo en una hora 6, 7, 10 personas no es fácil entonces bueno cantan su canción y se puede marcar errores que se puede corregir que hay para mejorar que está bien que no pero no hay mucho tiempo de trabajar sobre cada uno pero es digamos vienen a cantar se divierten y bueno aprenden a cuidarse la voz sobre todo claro por supuesto en cuestión de números ¿con cuántas personas cuenta ahora el taller? en total y a ver niños serán aproximadamente 10, 15 serán 30 personas 40 en total porque hay algunos que van vienen a veces sobre todo los adultos por tema de horarios no pueden venir por un tiempo después retoman y los niños también a veces hay chicos que vienen desde el primer año que doy el taller y hay chicos que empiezan después dejan es así no es un número fijo digamos bueno en cuestión de horarios días contarle a la gente qué días se pueden acercar en caso de que se quieran sumar y a qué hora qué días se llevan a cabo los ensayos bien ahora solo por este mes estoy viniendo los sábados por la tarde para algunos si quisiese acercar a consultar estoy desde las 3 de la tarde desde las 15 a las 18 sino mi día y horarios normales los miércoles desde las 17 a 20 20 30 bien a nivel personal de las personas que forman parte de aquel taller ¿alguno le ayudó contribuyó para que a lo mejor forme una banda para que se desarrolle personalmente su talento? me parece que no ha venido gente gente que por ahí está en una banda y quiere mejorar o aprender porque a lo mejor tienen buena voz pero nunca han aprendido cómo funciona sobre todo es esto de cómo cuidarse la voz gente que viene que tiene muy buena voz algo innato pero quieren aprender bien el tema de la respiración de ejercicios de relajación para cuidarse esa voz que por ahí termina de cantar y quedan muy cansados pero no gente que a partir de acá haya formado bandas claro y venir acá más que todo para progresar también en su talento sí, sí lo que sí noto que por ahí sí se han logrado armar un grupo muy lindo todos los grupos ¿no? y entre ellos también pero por ejemplo grupos de adultos grupos de jóvenes y se han armado cosas muy lindas entre ellos se han ido conociendo algunos como te digo que hace desde el primer año que viene y otros que se han ido sumando y se han armado cosas muy lindas ¿hay alguna actividad programada para las semanas venideras o a lo mejor a lo largo del año? vamos a hacer quizás más algunas dos audiciones más quizás antes de la muestra con adultos y con niños también eso es lo que estaba pensando hacer una que ellos inviten a sus amigos o sea que sea una audición que haya todos niños solamente y bueno veremos cómo funciona esto es prueba estamos probando con los niños también intenté hacer un más un coro de niños pero es complicado porque en un coro necesitas que la asistencia sea perfecta o casi perfecta y mantener siempre el mismo número o aproximadamente el mismo número de integrantes y no es fácil así que ese proyecto por ahora no pero lo tengo ahí pendiente porque hay muy buenas voces muchas ganas de los chicos pero también el tema es que tienen muchas actividades a veces se les superponen entonces bueno hay que hay que manejar todo eso bueno en caso de una formación de un coro tenían pensado a lo mejor formar parte de sacarlo más de la localidad salir afuera del taller formar parte del mejor de ir a algún evento o actos y relucir digamos los talentos que tiene acá seguramente el taller claro eso sería interesante porque hay encuentros de coros tanto de niños como de adultos vocacionales en donde se podrían insertar pero bueno es como te digo es una actividad que sí necesita de esa responsabilidad de asistir a los ensayos de estudiar como te digo siempre se trabaja diferente con niños y con adultos pero siempre tiene que estar esa responsabilidad de ir al ensayo y de saber la obra o la canción que tengan que cantar bueno repetirnos los horarios entonces para cualquier interesado que quiera venir y participar formar parte del taller de canto bien entonces por ahora por este mes de agosto los sábados de 15 a 18 estamos acá el primer horario es de niños de 15 a 16 16 a 17 adultos 17 a 18 jóvenes y si no normalmente el resto del año los miércoles de 17 a 18 niños 18 a 19 adultos y 19 a 20 jóvenes bueno perfecto muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente nos vamos a estar viendo pronto nuevamente para que nos comente las novedades del taller y si hay alguna actividad programada bueno muchas gracias a ustedes por venir y dar a conocer un poquito de lo que hacemos bueno gracias de la música y de lo que disfrutamos bueno gracias muy bien amigos vamos buscando otra de las pausas en InfoCop ya regresamos con más información que tenemos para todos ustedes recordándoles quieren invitarnos para algún evento que estemos presentes allí donde la información nos requiere de ustedes de aquí de esta localidad de Tío Pujo para que por este canal 2 que es de ustedes amigos puedan trasladar la información al resto de la población simplemente se comunican con Virginia Sánchez con Laurino Camper o con quienes habla Darío Ranucoli allí pueden dejarnos datos a donde visitarlos y bueno a donde quieren que estemos así que atentos simplemente nos contactan y allí estaremos pausa ya volvemos la cooperativa de energía eléctrica y agua de Tío Pujo limitada inauguró el servicio de internet en las instalaciones de 11 escuelas primarias rurales en el día de hoy estamos contentos estamos felices de poder haber instalado internet rural a los 11 establecimientos educativos que conforman una jurisdicción de alrededor de 30 kilómetros alrededor el servicio beneficiará a los alumnos y docentes de las escuelas Fray Penancio Taborda Fray Reginaldo Delgado Fray Justo Santa María de Oro Rosario Valentina Navarro 20 de junio John Kennedy Libertada Ricardo Rojas Mariano Moreno Constancio Sevi Gil Tomás Godoy Cruz y también a los jóvenes que asisten al anexo Yucat del IPEM número 172 José Hernández Yo como intendente de Tío Pugio aplaudo estos proyectos y estas concreciones porque no solo es proyectar sino concretarlo Esta obra que demandó una importante inversión permite garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a internet para los niños y jóvenes de la zona rural ofreciéndoles una herramienta fundamental para la educación actual Estamos contentos de ahora tener internet en la escuela para investigar A mí me encanta porque voy a poder tener internet y creo que no voy a poder usar mucho los computadores no me creo no me irme Gracias a la cooperativa porque esto que es un dispositivo tecnológico abre un mundo cultural y social nuevo para cientos de chicos de todas estas escuelas Muchas gracias Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua de Tío Pugio Limitada Vivimos el Cooperativismo Bueno aquí estamos en este rincón rincóncito de Tío Pugio que es tan importante porque tiene el cartel que los identifica a ustedes a toda la gente que transita por esta Ruta Nacional número 9 aquí en mi costado y bueno por aquí con Virginia nos encontramos en este predio del ferrocarril además tan característico que están reformando en el cual se está trabajando muchísimo en lo que es la nueva iluminación detalles importantísimos de cómo va a quedar el predio que ya charlamos en su momento con la Intendente Anansia Schiavi que seguiremos charlando con la gente de la cooperativa también que está trabajando por acá en lo que respecta a estas remodelaciones en este predio del ferrocarril y por aquí estamos justamente también en otro lugar importante en este momento histórico ¿por qué? porque por aquí cerquita nuestro a metros nada más estamos sobre la calzada de esta calle Tucumán que va a llevar próximamente la pavimentación un hormigonado junto con la calle Yrigoyen hasta la fábrica de Bolfino bueno totalmente hormigonada son los primeros metros y muchos de pavimento que va a tener este tío Pugio próximamente nos contaba el presidente de la cooperativa también se vienen 40 cuadras de adoquinado así que a prepararse charlamos con la gente de la Marchesina que es la empresa a cargo de la pavimentación con ingeniero cargo el ingeniero Hugo Massin nos contó detalles acerca de esta obra en cuánto tiempo estaría lista así que atentos vecinos de Tío Pugio lo escuchamos al ingeniero Massin entonces para ver cuándo vamos a poder empezar a transitar nuevamente la calle Tucumán y la Yrigoyen ahora totalmente asfaltada ingeniero Hugo Massin buenas tardes muchísimo gusto encantado buenas tardes bueno para la gente de Tío Pugio para el canal 2 en este caso estamos viendo esta importantísima obra histórica para esta población de Tío Pugio que se está llevando a cabo sobre las calles Tucumán y Yrigoyen bueno nos puede contar un poquito y contarle a la gente técnicamente de qué se trata ya que estamos a cargo de la empresa de la ejecución y también parte de quién es esta empresa que está ejecutando la obra bueno la empresa que ejecuta la obra es la empresa La Marquesina de origen en Villa María donde desarrolla su actividad comercial de hace unos cuantos años la obra la obra consiste en la ejecución de unos 5.000 metros cuadrados de pavimento con el correspondiente movimiento de suelo que andará en aproximadamente unos 1.200 1.500 metros cúbicos de suelo el cual se compacta y se perfila de acuerdo a las normas del buen arte para el asiento de la carpeta de hormigón el hormigón que se va a colocar en la obra es un hormigón de una alta calidad denominado H30 con los asentamientos para este tipo de obra ronda en los 8 o 10 centímetros el volumen de hormigón a ejecutar es de aproximadamente 1.000 metros cúbicos y el tiempo presupuestado ronda los 90 días pero si el tiempo nos acompaña entendemos que cerca de los 60 días vamos a estar en condiciones de habilitar la obra muy importante lo que nos comentó los gallinos que por ahora sufrirán algunos cambios que van a ser muy importantes porque va a avanzar sobre también la calidad de vida de esta zona de este sector de calle Yrigote y Tucumán por además del tipo de hormigones que van a poner que es de altísima resistencia creo que dentro de lo que es la calidad de hormigones es más alto hoy en el mercado se está utilizando este hormigón para la ejecución de hormigones de las urbes tanto Córdoba Buenos Aires están utilizando las autopistas están utilizando esta calidad de hormigón teniendo en cuenta también las características del tránsito que tiene esta zona que bueno por la empresa también de Modal Fino por eso muchos camiones tránsito peso teniendo en cuenta esto principalmente la resistencia por eso si por supuesto es muy importante siempre en una obra la calidad de compactación del suelo no nos va a ser de mucha utilidad tener un hormigón de alta calidad si no logramos una muy buena compactación eso nosotros le estamos prestando mucha atención y el máximo esfuerzo para lograrlo ¿qué han encontrado en lo que es el suelo tibujiense? porque en algunos adectores y en algunas zonas aquí de la región donde hay mucha arena por ejemplo que dificulta mucho justamente esta tarea de estabilidad sí pero no es el caso de las calles que estamos trabajando o sea es una calle que ya está totalmente consolidada porque seguramente que esta fábrica tiene unos cuantos años funcionando y los camiones no han tenido escapatoria más que pasa por acá así que ya está pre-compactada claro o sea nosotros la rompemos para lograr sacar el material y bueno hay unos 15 20 centímetros de esa compactación superficial que se deteriora pero con el equipo que tenemos la volvemos a la situación original eso nos da la seguridad de que el hormigón que estamos poniendo va a tener un comportamiento adecuado y no va a haber novedades salvo imprevistos como lo hay en cualquier lado ¿no es cierto? en lo que tiene que ver con el tiempo y los tiempos decía que tiempo presupuestado 90 días pero si el tiempo acompaña sino climático por ahí un tiempo antes podría entregarse ya terminado si nosotros si el tiempo nos acompaña antes de del 15 de perdón por el 25 o 26 de septiembre vamos a estar terminando los hormigones pero vamos a tener un tiempo de espera por la madurez que tiene que tener el hormigón para ser habilitado eso eso siempre y solamente para el tránsito pesado o sea los vecinos en una semana van a poder estar ingresando con su vehículo a su vivienda sin problema pero no el tránsito pesado pero no el tránsito pesado exactamente así que bueno atento y después de ese día unos días más de fraguado y ya podrá entregarse y transitarse aproximadamente en octubre estaría si Dios quiere nosotros los primeros días nosotros los primeros días de octubre tiene que estar la obra ya entregada o sea un avance importante en estos días en poquitos días nada más si, si ya estamos casi en un 60 en un 40 un 35 un 40% de avance felicitaciones por esto y no sé técnicamente nos comentaba la parte que le compete en este caso de la obra pero no que tiene que ver con la parte de la inversión que imagino que es ser millonaria también por la calidad del monto económico el monto yo no lo estoy manejando por eso le decís no lo estoy manejando pero para la magnitud de la obra entiendo que no es un monto tan importante o sea bueno sí para el progreso y el avance de Tío Pugio así que significa mucho para estos gays claro o sea toda obra de pavimento es un avance importante para el lugar sea la magnitud que sea y el y el proyecto de pueblo que uno quiere es importante que estas obras sean son obras definitivas que tienen una vida útil importantísima nosotros tenemos que pensar que esta esta obra salvo un pequeño control de juntas de donde usted ve que está la brea una un pequeño limpieza periódica anual de esas juntas hace que esta obra tenga 40 50 años de vida a seguir trabajando si la utilidad es muchísima el beneficio va a ser mucho la calidad de vida de estos vecinos mejorarán que eso va a tener en cuenta los los franquistas justamente así que bueno por ahora es simplemente un movimiento que tendrán que bancarse como toda mejora que requiere de este tipo de cosas bueno a seguir adelante y esperamos ver pronto esta realidad histórica para el tiempo seguro o sea siempre hay que tener en cuenta que cuando uno habla habla de estas mejoras siempre que se generan inconvenientes que bueno después redundarán en beneficio en lo en lo de por vida exactamente gracias Hugo muchísimas gracias por su tiempo y estaremos en contacto de próximamente a ver como sigue el avance bueno muchísimas gracias a ustedes por haberme elegido para presentar esta obra que para mi cada obra es un nuevo desafío y bueno son varias pero no importa varios hijos que tiene seguramente que van creciendo ya estaremos viendo como sigue avanzando todo esto gracias por el tiempo gracias y que tengan muy buenas tardes igualmente gracias 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 bueno desde este lugarcito que tanto los identifica en esta ruta nacional número 9 desde este predio de ferrocarril donde bueno tenemos el cartel de Tío Pugio Misa Espalda que es su nombre claro que sí que los identifica en todo el mundo no solamente en la región sino en todo el mundo lugares donde vayan bueno amigos de Tío Pugio gracias por permitirnos acompañarnos con la información desde InfoCop desde el canal 2 de esta cooperativa que tenemos aquí enfrente de servicios públicos viviendas y créditos que también nos acompaña y nos respalda en lo que es la información recordamos que para invitarnos a cualquier evento a donde quiera que estemos simplemente se comunican con Virginia Sánchez con Labrino Campreger o también con quien les habla Darío Ranucoli porque va a ser un gusto acompañarlos y seguir acompañándolos en información como lo hemos hecho hasta el momento disculpo si por allí no hemos podido entrar en todos los lugares donde nos requieren a veces los tipos son tan tiranos también en la tele pero trataremos de estar en donde sea así sea de una semana o en la otra o en la otra o en la otra en cualquier momento estamos visitándonos tenemos novedades que nos quedan pendientes muchísimas hay informaciones que sigue generando este tipo de bugeo muchísimas más así que nos reencontramos en la próxima edición con mucho más información que tengan una buena semana amigos hasta el jueves a las 21 horas y domingo a las 13 horas allí nos reencontraremos por este canal 2 en sus hogares ustedes bueno hay un comercio en casa de algún amigo chau chau buena semana para todos chau 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 Gracias por ver el video.